Así quedó el cuarto donde fue abatido a tiros Arturo Beltrán Leiva, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, cuyo cuerpo quedó en la entrada del departamento, según este video. El cadáver del jefe de jefes ya fue reclamado por tres mujeres, quienes se identificaron como familiares, y el fraccionamiento exclusivo donde fue la balacera sigue custodiado por tanquetas militares. Realmente ya gracias a Dios pudimos salir todos, y estamos sacando nuestras cosas, se han portado muy amablemente con nosotros, y estamos muy agradecidos a Dios de que no nos pasó nada. José Rebeles, experto en narcotráfico, dice que Beltrán Leiva murió como vivió, con brutal violencia. Tenían un ejército alrededor que decían las fuerzas federales de Arturo, o sea, jugaba con este poderío bélico, y se hacía llamar las FFA. En el interior del departamento, la Armada encontró una daga con mango de escorpión que los sicarios utilizan para torturar a sus víctimas, así como información valiosa donde se investiga una red de corrupción que involucraría a policías y funcionarios públicos. César Nava, líder del partido en el gobierno PAN, no descarta más violencia con la caída de Arturo Beltrán. Estos reacomodos no afectarán de modo alguno a la población civil, se tratará en todo caso de luchas internas, de luchas intestinas, entre ellos. El Barbas, como también se le conocía a Beltrán Leiva, era perseguido desde una fiesta el fin de semana, que era amenizada por el cantante Ramón Ayala y sus bravos del norte, así como los cadetes de Linares y Grupo Torrente. La madrugada de este viernes, el rey del acordeón fue trasladado junto con otros siete gruperos a una casa de retención de la Procuraduría General de la República. Para mí sí hubo una ilegalidad en la manera en que primero los tuvieron como testigos y después les cambia la situación jurídica a detenidos. A los músicos se les investiga por presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leiva. El cantante Ramón Ayala ya pasó su primera noche en este lugar donde permanece provisionalmente detenido. La autoridad se ha fijado 40 días para determinar si es o no culpable. Otros 18 músicos que participaron en la llamada narcofiesta, donde presuntamente estaba en vida Arturo Beltrán Leiva, ya fueron liberados. En la Ciudad de México, Edgar Muñoz, Univision.